Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con huevo, juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con huevo, juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño 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 Gracias.